Se están cargando el lap hermano Que no es el rap, que no mueve El Genesis Mi clase es de crack Y eso se sabe al mirarla Te gana esto con la mano Ataja la espalda Mi grupo en show es un boom Y eso se ve en el directo Mi cruz es tu cruz Así que vete a chuparla Escucha Pa' ser tan cabrona No eres tan guapa Yo pa' ser solo MC Lanzo palabras con grapas Están hablando de mí De mí esos mierdas No tienen ni idea Te escupo en tu puta cara tan fea ¿De qué quieres convencerme tu rap? No desespera A mí ese estilo Ni me viene ni va Que lo que quieran Esas pintas y esas poses de guay Solo me dejan ver Que puede ser todavía más to life De lo que eres ya Yo estoy inventando un flow Pa' cada tema Mientras otro Imitan a un yankee Eso da pena No estoy roto Pues quedan muchas frases en mí Se están cargando el rap hermano Y no lo voy a consentir Porque yo No merezco No 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 merezco De lo morir No en mi techo No 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 Por supuesto el hijo vive aquí Mi música es rap Y eso se lleva en la sangre Como lo lleva Aranaz Eminem, Reman o Farre Lo tuyo solo es fingir Con tu gorrita y tus pintas Pero si tocas el mic Solo te suelta el calambre Y se escucha El rap no es un juego Acto pa' niños Mi flow son porrazos Fuertes los piños No voy a darle al palo del club Eso pa' mí es hacer el tonto hermano Y ya lo haces tú Va a ser un tema Más raperos Sueltan yo Yo Van De si chungón del gueto Y no Son Ya solo quiero fluir No me apetece gritar Antes gritaba pa' sí Pero ahora ya No Bro Estoy jugando con fuego Y me quema Yo sigo en el juego Y mi emblema Echarle huevos al tema Que sea un quiero Y que pueda Mi lema Trema Metida Mi rap esquiva Problemas Y es la razón de mi vida Y por eso No merezco No 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 merezco De lo morir No es mi checho No 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 Por supuesto El hijo vive aquí Y en ti Y en ti Y en ti Y en mí Y en ti Y en ti Y en ti Y en mí En ti Y en ti Y en ti Y en mí En ti Y en ti Y en ti Y en mí Y así va la historia Veo mucha mierda allá por ahí Pero veo de la misma mierda de siempre Una puta actualidad Mierda La fea como un cerdo Un cerdo Con la vida Mierda